No quisiera que volviera, pero no voy a sacar No le voy a hacer tocar, por mi hermano fue Por donde queré, tarde me lo cuesta Pero no voy a dejar, pero no voy a dejar No me lo verás, por dentro de mí Y siempre te haces, siempre te haces Y siempre te haces, y siempre te haces Y siempre te haces, siempre te haces Y siempre te haces, siempre te haces No me lo verás, no voy a dejar No me lo verás, no voy a dejar No me lo verás, no voy a dejar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!